El reto de la guerra El reto de la guerra Dale, pensé que te tengo miedo No Estamos tomando a este con nosotros ¿Qué has hecho para ti? Pero no puedo perder el reto de la guerra No puedo perder el reto de la guerra Ahora me levanto y los mato todos juntos ¿Ves? Te dije Quick, usa tu poder Defensa Toma, pelotudo Uh, boludo, ¿con cuál mierda pega? Uh, no pega con el click Atá No pega con el click La concha de tu tía Ahora que descubra con cuál pega y van a ver No, ya, hijo de puta No pega, boludo No pega, boludo No le pega A ver si no marca con cuál pega Me está jodiendo No pega, boludo No, no, no No, no, no No pega, boludo No pega, boludo No pega, boludo No pega, boludo Pero no pega con el click No pega, boludo Del uno dice Ahí está, boludo No, pero lo tengo lejos el uno Toma, forro de mierda Del otro forro Toma Mirá, si sabía lo maté Lo tengo re lejos el uno, boludo Toma Ciego de mierda Toma Ciego de mierda Un montón de truco hacer el juego Un garrote Un garrote Me voy a cagar garrotazo ahora Esperá que descubra más o menos cómo se juega Uh, cagaron ahora, eh Ahí está Ahí está Déjame ver con cuál pega Uh, si le agarro la mano a esto, ¿sabe qué? Lo voy a hacer mierda si le agarro la mano Lo voy a hacer mierda si le agarro la mano El uno lo tengo lejos El uno lo tengo lejos Vamos a ver con cómo nos pega Ah, vos también querés, vos también querés ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no pega, no pega, no pega Pero no pega Cuando tenés que pegar, no pega Eh No pega, eh ¿Dónde está? Vení, dale, vení, vení, vení No, me cambio botón No me pega con el botón con el que pegaba No me pega con el botón con el que pegaba No sé porque no quiere pegar De derecho al puzo Necesito practicar Una vez que lo practique con cuál le pega bien Van a ver Déjame buscar algún botón acá A ver, con este me cubro Pero no No me pega, boludo Habilidad No desbloqueada No desbloqueada, dice ¿Y cómo querés Cómo querés que lo mate si no pega? Solo se cubre Llegamos No, la mojita Ahí está, mirá boludo Ahí está, mirá, boludo Ah, anda acá, va Pegaba con la E, boludo Lo tenía al lado del dedo Ahora van a ver Hijo de puta y ahora van a ver ahora van a ver ahora van a ver quién soy yo acá estoy, vení toma boludo eh, toma eh, yo también toma boludo, mirá, mirá toma, mirá vení no le voy a dar tiempo ahora, eh vení, ¿vos sos el jefe? ¿eh? ¿vos tomás? ¿quién el jefe? ahora está el jefe porro se estaban aprovechando no, sale con este truco lo hago mierda ahora toma, acá estoy ¿quién sigue? eh ahora no aparece ningún mirá, un arma un arma, mirá tengo una no y bueno, no quiero usar algo ahora ya ya es, es mucho para mí ya esto ya esto toma toma no, no, pero prefiero el palo, eh sacar el palo mejor si ahora con cuál sacar el palo o sea, yo o sea, me acostumbré con el palo a pegar ya ah, ahí está, ahí está ah, claro con esto yo con esto me defiendo y pego con el palo con la E ah, está bárbaro bueno, eh, ¿quién sigue? ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde tengo que ir? ah, para acá ah, acá, 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 me indica acá dónde tengo que ir venga no, 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 no tomado, guarda que ya estoy reentrenado ya, loco, eh ojo, eh ¡tojo, eh! no, de pedo apreté el control porque viene para acá llegué yo vengo de una, eh Vengo de una, me la rebanco Dentro de una en tu base Sin conocer nada encima ¿Qué es esto? Acá llegué, ¿dónde está el loco? ¿Dónde está el jefe? Sí, se te rompió por heal Se te rompió la nave ¿Yo qué culpa tengo si se rompió tu nave? Ah, sí, toma Toma, toma Uy, forro de mierda Así que hace trampa, ¿no? Así Esperá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení Toma Toma Si me mandaste gente No Toma Toma La que me disparan con armas Toma Ahora te agarré la mano, ¿eh? Sí, dispará, dispará, forro Mirá que te vea Ah, sí, sí, dispará Ya te voy a ver Ya te vi, eh Tomá Tomá, yo también tengo arma, mirá Tenno, necesitas ir a la console para liberar el lock down Tomá Tomá, forro Ahí está, allá está el capo, mirá, allá está el capo Joder, mi puta Andá, cabón de mierda Dale, aparece Dale, dale Dale, dale ¿Por qué no aparece? No sé Me quedé hace trampa, ¿no? Dale, aparece de gil Me quiere traicionar por eso No, vamos para acá, hacia donde marca esto Vamos hacia acá, hacia donde marca esto La, porro De mierda, no aparece La, porro, de mierda, no aparece Voy a romper toda la base ahora No está Ah, allá arriba te vi Ah, hacia arriba te vi Pelea se va a pelear Tomás, le puso uno Ah, así que me mandaste gente forro Molesto de mierda Toma la cabeza Uy, salta, ahí me caigo No le salto Si, dale, dale, dale Y ahora Uy, no me confío No le salto Tenno, tú no puedes aguantar sin armadura Puedes elegir un arma antes de continuar Uy, esta arma Uy, cagaron fuego ahora ahí ¿Y esto? Ah no, pero el arma No, no, pero Pero, ¿cómo saco el arma? Para ahí, para Perdón, el arma mejor Ah, tengo para elegir el arco o el arma Tengo que el arma Hijo de mil putas Jaja, toma Hijo de puta, me siguen disparando Dale, 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 dale Ya arriba Vení Vení Corrió justo Igual le di Falló a otro Ah, ustedes disparan de lejos Yo también, mirá La rehacían, ¿no? Mirá, yo también Toma, le pegan a la cabeza muera el toque Mirá Ah, se hacían el malo con armas nomás esto Ah, escondete, cagón de mierda Escondete, ¿no? Jeje Toma, no morí, toma No 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 seas forro, me caí abajo Ah, tengo que pelear No, no, para Ah No, me lo hace más rápido Ahí está Ahí está Uy, acá, a la nave está ¿Cómo? 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 Uy, antes de que vengan Que corra No me van a dejar de escapar No, la corra de mierda Me están disparando ¿Qué tengo que hacer acá? No, no, puta ¿Quién está? Si Primer nivel pasado, ¿no? Parece ser o no sé, se escapa el cobarde, se escapó el cobarde seguro, como veo que lo mata todo